Hola amigos, tenemos un problema de un contenedor que inicia y se detiene luego de unos segundos pero lo raro es que yo quiero ver luego si el contenedor está activo, bueno se detiene entonces ya no aparece, quiero que vean acá, voy a ejecutar docker containers espacio ls guión q esto me va a mostrar los contenedores activos, pero el contenedor se detuvo, para ver los logs nosotros tenemos que ejecutar el contenedor y automáticamente ejecutar ese comando para ver el id del contenedor y de esa manera podemos luego acceder a los logs, vamos a hacerlo, fíjense que yo no se cual es el problema, pero voy a ejecutar otra vez el contenedor ahí está docker run, ejecuto, ya se ejecutó, ahora automáticamente me vengo, ejecuto docker container ls guión q y ahí me da el id del contenedor que está apenas ejecutándose, porque luego se muere si vuelvo a ejecutar esto, van a ver que ya no aparece, pero logré obtener el id antes porque lo ejecuté rápido entonces ahora ejecutamos docker container logs docker espacio container logs y el id del log, del contenedor que se detuvo ya está y aquí está, fíjense bueno, si vemos aquí este problema, dice que eh, está importando el módulo keras importa modelos la librería keras pero mi proyecto mi proyecto no tiene la librería keras instalada bueno, en los requerimientos no la he definido eso me falta porque tensorflow cpu que es la versión más pequeña que hay para usarla en heroku me he dado cuenta ahora que requiere de keras y bueno, yo no la había especificado y me recomiendan que yo use porque este es el error cano import name detensor from keras from tensorflow com bar porque no existe keras bueno, la versión que debo usar es la 2.6.asterisco voy a agregarla y voy a tener que volver a crear mi imagen porque estoy usando una imagen que yo le he creado que yo mismo le he creado voy a tener que eliminar la imagen a ver, fíjense voy a hacer docker image ya ustedes hagan esto hagan esto que ya verán su problema ya vimos como ver el log ahora lo que tengo que hacer es en mi caso, remover la imagen ya ustedes si vean el log ya verán cuál es su problema voy a eliminar la imagen docker rmi y esto cuando dice que está en uso voy a detener todos los contenedores docker container pruner docker stop voy a hacer docker stop runer bueno aquí dejo esto amigos lo que voy a hacer es eliminar esta imagen volverla a crear y ya mi problema va a quedar solucionado pero ya sé cuál es el problema así que adiós y amigos para no irme tan rápido estoy creando otra vez la imagen eliminado y ahora ya se están instalando los requerimientos fíjense aquí está está que instalar la TensorFlow CPU y bueno se van a instalar todas las librerías que he definido dentro de mis mi archivo requirements esta es la librería que pesa más TensorFlow CPU si ustedes van a desplegar una aplicación que usa Python con Flash o de Django que usa TensorFlow se recomienda usar esta versión de TensorFlow llamada TensorFlow CPU que es una versión que pesa 182.3 megabits si utilizan la versión normal TensorFlow esa versión pesa como 400 megabits más de 400 y bueno en este caso debido a las limitaciones del hosting Heroku no debemos exceder de 500 megabits el proyecto entonces para eso usamos una librería que pesa menos en este caso TensorFlow CPU que pesa 172.3 megabits y el proyecto comprimido y resultante va a resultar algo de cuando se sube a Heroku resulta en unos 380 megabits pero aún no lo he subido lo que voy a hacer es ahora es intentar subir una imagen a Heroku también se puede hacer sin una imagen Docker simplemente podemos definir todos nuestros requerimientos poner un proc file en este caso como es un proyecto Flash una página web un framework que levanta la página web no necesito una imagen Docker pero en este caso la estoy creando yo le intenté subir mi proyecto a Heroku sin usar una imagen Docker pero el servidor se detenía y era por ese problema de la librería Keras que era necesaria como le mostré al inicio en los logs que me ofrece Heroku no pude ver que el problema era ese pero al momento de crear la imagen y ejecutarla y observar los logs ahí me di cuenta que el problema era esa librería que la requiere TensorFlow GPU CPU ahora si intento subir el proyecto normal sin una imagen Docker a Heroku creo que se va a subir sin problemas pero ya me voy a decir por desplegar la aplicación usando una imagen Docker bueno ya está voy a a tratar de ejecutar la imagen voy a ejecutarla voy a hacer Docker Image LS y aquí tengo la imagen creada hace 41 segundos dice voy a ejecutarla de esta manera voy a exponer el puerto 5000 porque esa aplicación se ejecuta en el puerto 5000 ya se ejecutó ahora voy a hacer un Docker para observar los contenedores activos Docker container LS-Q y fíjense que sigue activa ya no se ha detenido ahí está otra vez y esta vez ya está activa no se ha detenido ya de estar funcionando vamos a ver en el navegador localhost 5000 y fíjense que la aplicación ya funciona correctamente era necesario esto bueno esta aplicación es para predecirse un comentario de una compra en Mercado Libre es positiva o negativa en Mercado Libre los vendedores tienen su reputación ¿verdad? y aquí hay una página que les da Mercado Libre a todos los vendedores donde ellos pueden ver los comentarios de sus compradores yo he elaborado un dataset para predecir si el comentario que dejan es positivo o negativo o malo malo o bueno vamos a probar un comentario por ejemplo voy a copiar este fíjense excelente muy atentos si le ingreso acá vean que me dice la aplicación es un comentario positivo vamos con un negativo con un malo sinvergüenza bueno vamos a poner esto enviamos dice que es un comentario negativo la aplicación funciona el 99% de las veces bien solo hay buenas palabras que no son muy repetidas como muy bueno generalmente los comparadores no te comentan muy bueno nada más pero si a este sistema le pongo muy bueno me dice que es un comentario positivo vamos a poner muy bueno eso quiere decir que no hay suficientes muestras no hay suficientes características como estas palabras pero si yo enriquezco más mi dataset con más palabras con muy bueno si lo va a decir que es un comentario bueno ahora si le pongo muy malo me va a decir que es un comentario negativo bueno igual muy malo no existe en las características de la clase 0 y me dice que es un positivo muy bueno y muy malo ahí está fallando pero el resto de palabras como por ejemplo me estafo dice que es un comentario negativo 100% recomendado dice que es un comentario positivo y funciona amigos no les estoy engañando fíjense acá vamos con una review buena vamos a ver acá siempre veo que las palabras que más se repiten en los comentarios es muy amable excelente atención todo bien muy buena comunicación y fíjense que el sistema lo predice como un comentario positivo esto es todo amigos ya dejo este video aquí hemos aprendido como ver los logs y como arreglar el problema en este caso era necesario una librería que la requería al TensorFlow CPU para poder importar una serie de clases o algoritmos yo dejo este video aquí y me despido yo chao